Cinco años se cumplen del acto simbólico de perdón realizado con las FARC, un evento encaminado hacia la reconciliación entre las personas víctimas del conflicto armado de nuestro municipio con los excombatientes. En su aniversario se realizó un foro como espacio de diálogo para seguir uniendo esfuerzos hacia la construcción de la anhelada paz en nuestro territorio. Ojalá en todo el país se hiciera esto, porque la idea no es guardar rencor, la idea es perdonar y para que haya un futuro bueno para la generación nueva que llega. Es muy doloroso estos actos, pero son necesarios. Nosotros queremos comprometernos con la búsqueda de desaparecidos, por lograr que el Estado empiece a mirar a estos momentos con más importancia, hacer obras, traer con las comunidades. Nosotros vamos a seguir viniendo aquí con mucha gente que operó por acá, buscando la verdad y los desaparecidos fundamentalmente. Me parece súper importante que se pueda buscar a todos los desaparecidos, porque todas las familias tenemos una incertidumbre de saber dónde se encuentra la persona, si está viva o está muerta, o dónde la enterraron. Pues para mí es importantísimo, sería lo ideal. Además de otras personalidades, en el foro participó el sacerdote Leonel Narváez, presidente de la Fundación para la Reconciliación, que habla del proyecto Escuelas del Perdón y cómo ve a Granada en este proceso. Cada vez más hacemos el esfuerzo por enseñarle a la gente a perdonar. El perdón es una acción muy difícil, sobre todo porque toca decidir perdonar. Y ese esfuerzo de decidir está antecedido por un esfuerzo para contar el trauma, el dolor, la memoria ingrata de lo que pasó, como lo vieron ustedes hoy en esta bonita ceremonia aquí en Granada. Y quiero felicitar a ustedes y a los que me escuchan, porque Granada se convierte desde hoy en un foco de irradiación, decía, de cultura ciudadana de perdón. En el evento también se envió un mensaje a los jóvenes para que continúen con el legado del perdón y así avanzar en el camino hacia la paz en nuestro municipio y en el país. Granada, territorio de paz. Granada, territorio de paz. Gracias. 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 Gracias.